Y se llama el descuido del águila, compadre Luis Por acá, jalando el troloche, ayudante, si te dice más o menos así Trabes, nombres y apodos, águila, siete, ocho, cuñacal, se ve más solo Amigo Alfredo Beltrán, fue un descuido, fue traición, lo que no llevo a prisión Se supo en la vecindad, que alguien se quería ocultar, y se parquearon por ahí Fueron dos de un color blanco, sin los logos del gobierno, y de negro el personal Armas cortas, también largas, pasamontañas portadas, e hicieron unas llamadas Después el alcalde verde, y el personal bestia verde, se veron pa' no fallar Alfredo, sabe que el agua, mocho va a ser tiempo de agua, corre charca y que se aclara Al aire está la moneda, nada más tiene dos caras, nadie la ha puesto que gana La gente que sirve a gente, esa es gente de la gente Y al cien siempre estará Es hombre Alfredo Beltrán, que sirve a la sociedad Dime más que en dónde está Ciento de familiares, hay como nos hace falta, el de la barba cerrada Reparte su sencillez, ayuda con alegría, y respeta a las damas No sé mucho, no sé poco, pero la tela es pa' verla Y la letra es pa' verla Todos hay que trabajar, cada que da su manera, y respetar los problemas Las camiones han llegado a los problemas Ya van a ser los problemas Ahora participen los problemas Veamos con la Escuela de Águila Paraас durar la canción Continuamos Continuamos La segunda bata ¿Cuál es la otra bata Es que no se hace falta, coinciden es un poco más Gracias.